Hola, ¿qué tal? Yo soy Karuna Hernández y este es Cine Strúculas, tu micro mini podcast slash verdades como puños slash favorito. Y en esta ocasión quiero platicarles algo que seguramente su mente ya sabe, pero su corazón se niega fuertemente a aceptar. Y es que el influencer, la influencer que sigues, no, no es tu amigo, no necesariamente. Vamos por partes. Durante la pandemia, el uso de redes sociales se disparó. Hay cifras de que aumentó casi 300%. ¿Por qué? Porque el aislamiento y la soledad nos hizo sentir que necesitábamos socializar de alguna u otra forma y empezamos a relacionarnos con las personas que hacían videos, que comparten contenido y entonces creamos este vínculo. Básicamente las redes sociales nos salvaron de volvernos locos en el encerramiento y en el confinamiento, ¿no? Entonces, en ese inter, como tanta gente generando contenido y conectándose por redes, surgieron estas personas a las que sí llamaré y diré influencers. Surgieron los influencers. Y aparte, a partir de eso, surgieron una cosa que se llama relaciones parasociales. Paranormales, ¿no? Pues un poco paranormales, pero más bien parasociales. Los expertos dicen que estas relaciones parasociales son descritas como falsas relaciones que se desarrollan hacia cualquier personaje ficticio o real que vemos en redes y a quien percibimos como si fuera alguien muy cercano a nosotros. Básicamente es un fenómeno en el que de tanto ver y escuchar a quienes seguimos en las redes sociales, sentimos como que son nuestros amigos, nuestras amigas, les conocemos. ¿Qué digo? Familia. Somos hermanos, somos hermanas, somos alguien muy cercano. Y entonces son incluso más cercanos que nuestras amistades más profundas. Spoiler, no lo son. Es algo que sentimos nada más. Ahora, no del todo es nuestra culpa. Es culpa del más media. El más media tiene un truco que engaña a nuestro cerebro. Lo estoy haciendo ahora mismo. Cuando alguien en redes sociales mira directamente a la cámara y te pregunta algo directamente solo a ti, lo que está usando es esta estrategia para que no nos apartemos de ese contenido, para que sintamos que nos están hablando específicamente a nosotros. Al mirarnos, nuestro cerebro está programado para interpretar la mirada, los ojos, como un inicio para el mantenimiento de una conversación, como algo que nos conecta. Entonces lo percibe como que quien está en la pantalla nos está hablando específicamente a nosotros, nos conoce y es consciente de que le estamos prestando atención. ¿No les pasa? Luego entonces, este concepto nos hace creer que tenemos una relación. Ese es el concepto parasocial. Ahora, es un concepto que no es nuevo. Hay registros que los primeros en usar este término fueron dos brothers llamados Donald Horton y Richard Wall. Seguramente una mujer lo hizo antes, pero no la registraron. Ellos lo hicieron en 1956 y estos brothers definieron este hecho como lo que se crea entre dos personas que inconscientemente hacen una relación cercana, pero ojo, ahí está el truco. La relación es unilateral. Desde entonces ya estos brothers decían que esta era una relación unilateral, es decir, que no hay de vuelta algo que, por cierto, es fundamental para crear relaciones reales, sólidas y, digamos, más o menos saludables. En una relación parasocial hay alguien, en este caso nosotros, que conocemos prácticamente todo de la otra persona, de la persona a la que seguimos, ya sea porque esta persona nos lo compartió o porque nosotros lo investigamos por nuestra cuenta. Toda esta información la tenemos nosotros registrada, entonces sentimos que hay una conexión. Sin embargo, en general, esa persona del otro lado de la pantalla sabe muy poco de nosotros. Ahora, estas conductas de comportamiento también tienen cosas chidas. Los expertos dicen que ayudan, por ejemplo, contra la soledad, para no sentirnos solos y solas, porque entonces tenemos a alguien ahí que siempre está como haciéndonos compañía. También nos pueden servir para guiarnos a entender la vida, porque la ven de otra forma, y en un buen día hasta nos pueden ayudar a cuestionarnos y abrir nuestra mente. Pero, 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 o sea, lo malo se pone cuando estas relaciones nos hacen creer que de verdad somos amigos o amigas de esa persona a la que seguimos, e incluso que esa relación que existe en nuestra mente les obliga a explicarnos qué es lo que hacen o dejan de hacer con su vida privada. ¿Les suena? Salúdenme mucho a sus papis. Posta presentó Cines Drúculas, las cosas que importan sin tanto choro. ¡Gracias! ¡Gracias!